Una araña violinista fue capturada viva en una casa del centro de San Andrés Cholula. El portal Más Noticias Diario informó que el animal no picó a nadie afortunadamente, porque su veneno puede ser mortal. Personal del ayuntamiento enviará al animal a un laboratorio para su estudio. Se pide a la población estar alerta. Más Noticias Diario.